hola a todos hoy voy a filmar un error de samsung no es error de samsung es para gente que no puede entrar en bios de estos modelos de samsung modelos 270 e o np 270 e 5e hay muchos modelos de samsung parecidos y el problema es que cuando uno quiere reinstalar sistema operativo por windows 7 o windows 10 cualquiera o quiere por ejemplo cambiar disco rígido porque estaba dañado lo mismo pasó con esta computadora que acá se cambia disco rígido y no puede entrar en bios tocando cualquier tecla f2 f4 f12 no se puede entrar en bios y si quieres instalar directamente de primera vez cuando tenía disco vacío quieres instalar por ejemplo windows 10 esto que pasa acá después del inicio se da este error y no puedes ya elegir por ejemplo boteo no para botear con otro windows entonces cómo hacerlo vamos a probar botear con windows 8 primero de todo hay que tener un cg de instalación de windows 8.1 x 64 bits para entrar en bios de estos modelos pero también mira voy a mostrar que teniendo cg metiendo adentro automáticamente no agarra instalación desde cd cuando va a reiniciar vas a ver que no no inicia desde cd lo mismo lo puedes ayudar con tecla f4 para que viste sale siempre esto windows y sale este error porque porque tiene configuración ufi y hay que sacar esto digamos seguro de arranque hay que deshabilitar en bios como hacemos ahora si pasa esto primero de todo para entrar en instalación de windows si ya tienes disco rígido con alguna sistema operativo que te falla que no puedes dejar hay que sacar disco disco rígido de adentro para sacar disco rígido desconectamos batería no y abrimos un tornillo que tenemos por acá y de esta manera podemos sacar disco rígido un tornillo y acá está disco rígido que también está ajustado con 4 tornillos 1 2 3 4 no voy a gastar su tiempo para sacar 4 tornillos saco disco rígido y voy a mostrar más cosas bien después que el disco tenemos fuera de la computadora vamos a probar entrar en bios para esto voy a usar un cd de windows de windows 8 de 64 bits es windows 8.1 también se puede usar vamos a probar hacerlo como no tiene disco rígido no tiene otra posibilidad que arrancar desde cd computadora entonces vamos a instalar un cd de windows apagamos y arrancamos de nuevo con cd adentro ahí va a haber cd y va a arrancar como un compact de instalación como instalar windows bueno apretamos alguna tecla acá cuando dice prestar cualquier tecla y va a tardar un ratito acá antes que aparece todo va a leer cd y va a tardar un rato acá ahí recién empieza la instalación acá en este punto elegimos siguiente y entramos en reparar equipos bueno acá elegimos seleccionar problemas opciones avanzadas y vamos a elegir configuración de uef y reiniciar ahí entramos envíos envíos cuando ya estamos adentro hay que ir a vamos a ver dónde dice bueno seguridad de boteo segure boot acá tenemos que tener disablet entonces en seguridad ya está cerrado y acá también vamos a elegir a esto para instalar cualquier otro sistema operativo a mí pedieron instalar por ejemplo windows 7 entonces para tener esto tengo que tener seguridad cerrado y acá elegir este sistema operativo bueno acá vamos guardar cambios y salir entonces a partir de ahí cuando computadora va a arrancar se va a aparecer f2 for setup y f3 for recovery entonces apretando f2 ya podemos entrar envíos con esto podemos apagar computadora conectar disco rígido a su lugar y instalar otro sistema operativo que nosotros queremos instalar creo que esto ayuda a algunos que tiene este modelo de samsung gracias chau hasta próximo vídeo gracias chau hasta próximo vídeo